El dinero, el dinero tiene poder y todos luchan tras de él Y yo aquí relajado en mi cuartel Hoy estoy parado en el mundo de la realidad La vida no es gratis y nunca lo será Mientras vivas en este mundo la inflación es la cuestión La economía está cargada, la balanza a favor del ricachón Un gran señor que puede hacer lo que le da la gana Médico, empresario, artista, agente motivacional Y la casa del pato debe irse un rato Tiene más de 20 títulos, se muestra inteligente El dinero compra, las experiencias de los imbéciles Conmigo no juegues, saca tus manos cobarde de mi producción Que está hecha fuerza con motivación Siéntate y relájate, este es mi producción Fíjate que está hecha con pasión Y lo que tengo no me lo han regalado Ni siquiera mis amigos han abusado por mí El dinero tiene poder y todos luchan tras de él Y yo aquí relajado en mi cuartel El dinero, el dinero tiene poder y todos luchan tras de él Y yo aquí relajado en mi cuartel Y yo aquí relajado en mi cuartel El dinero, el dinero tiene poder y todos luchan tras de él Y yo aquí relajado en mi cuartel Soy un solitario y qué, un abortado y qué Y por la sociedad anulado y qué Voy líderes religiosos de mala calaña No tengo una credencial pero soy carta abierta usado por el bacán Así que déjeme en paz Usted sabe que los negocios de mi padre debo estar Jehová es mi pastor, nada me faltará En delicado pasto me hará descansar Porque mi consciencia está tranquila Tranquila, tranquila No tengo todo lo que quiero pero amo lo que Dios me ha dado Aquí la voy a soltar Soy el guaje espiritual Que no encaja con tu prosperidad Abusadores, mercaderes de la fe han convertido a la iglesia en una empresa Haciendo ganancias deshonestas Me das pena perro pero no tengo nada contra ti El dinero, el dinero tiene poder Y todos luchan tras de él Y yo aquí relajado en mi cuartel El dinero, el dinero tiene poder Y todos luchan tras de él Y yo aquí relajado en mi cuartel Y yo aquí relajado en mi cuartel El dinero, el dinero tiene poder Y todos luchan tras de él Y yo aquí relajado en mi cuartel